Buen día, mi nombre es Griselda Tamín Contreras, madre de familia de este preescolar, jardín de niños José Fortís de Domínguez, de la comunidad Lavarra Paso de Piedras, Santa Catrúdiz y Mazlán, Oaxaca. Bueno, en este caso les dejo a contar lo que hicimos aquí en nuestra comunidad y decidimos por talleres de repostería, porque aquí en la comunidad no se trabaja mucho eso. Entonces tuvimos la oportunidad de ir aprendiendo en conjunto con mis compañeras madres de familia y decidimos esto porque aquí no se trabaja mucho eso y teníamos la facilidad de salir a vender y que las personas lo querieran. Entonces, estos talleres los decidimos para poder... El objetivo que queríamos era poder pintar nuestro salón y de ahí obtener dinero de recursos de estos talleres de repostería, pero primero tuvimos que obtener algo de ingreso para empezar con nuestros talleres. Entonces, sembramos algunas hortalizas, rábanos, cilantro, perfil y los salíamos a vender a la comunidad. Pues ya si alguna mamá los ocupaba, ya los comprábamos entre nosotras, pero para poder comprar nuestros ingredientes o nuestras cosas que necesitábamos de repostería. Posteriormente a los talleres fuimos avanzando y la primera vez hicimos donas y platanitos, capiados, churros y... Y los salimos a vender, por la primera vez los salimos a vender. Hubo muy buena respuesta por parte de nuestra comunidad. Nos apoyó para poder continuar. Después hicimos pastel, chocoflano, pastel imposible, lo salimos a vender igualmente. La comunidad lo escondió de muy buena manera. Y así, posteriormente, en los siguientes talleres, así le hicimos, ¿no? Hasta el punto de lograr obtener el dinero que necesitábamos para poder pintar nuestra ola, como estamos viendo, pintar nuestra ola que ya estaba en condiciones dañadas, sucias y pues poco agradable para nuestros niños. Entonces, la verdad que quedamos muy satisfechos porque fue un trabajo en conjunto con nuestros niños. Y ellos nos apoyaron. Ellos fueron la parte esencial para que nosotros pudiéramos continuar con este proyecto porque ellos muy contentos venían y se familiarizaban con los demás niños para poder ayudarlos en este tema, ¿verdad? Y luego, pues, estamos muy contentos con este programa de Somos el Cambio porque ayuda mucho a las comunidades, ¿no? Entonces, los invitamos a que sigan con este programa y pues a nosotros nos favoreció mucho. Los niños, pues como personas, nos unimos, ¿no? Nos unimos, nos apoyamos y pues es un programa que nos ayuda mucho. Y pues a nivel comunidad se dio a conocer el proyecto que hicimos. Se impartió el proyecto y los resultados que obtuvimos. Y mencionando que el programa Somos el Cambio nos ayudó a esto, ¿no? A convivir y a unirnos para poder tener este resultado. Y pues sí, la comunidad es muy satisfecha y muy contenta de que, pues con esfuerzo se logró el resultado que queríamos. Tal vez no fue algo muy grande, pero pues sí, salió del trabajo de todas las manos de la mesa. Gracias.